Si te gusta el contacto de la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad, el lugar ideal serán las playas increíbles del Pórtulo. Gracias por continuar con nosotros en un video más de Cielo Libre. Síguenos, vamos a disfrutar. Si te encuentras en la ciudad de Mérida, el puerto de Cielo se encuentra poco más de una hora que viajes en el automóvil. Pasando el periférico de la ciudad, te puedes incorporar a carretera Mérida de Tito y más adelante a la carretera Fibro de Más Cielo. Si planeas tomar el transporte público, te puede tomar el autobús ADO en las dos terminales cercanas al centro de Mérida. El muelle fue remodelado, en él los visitantes pueden pasearse tranquilamente y disfrutar de la brisa marina y admirar la belleza de sus playas y la riqueza de sus árboles. Además, es común ver a pescadores con sus bebés y aficionados a este deporte con sus cálidos secundarios. Playas de harinas blancas y exóticos escenarios culturales. Bellas aves migratorias como el pato canadiense arriban puntualmente cada año buscando el cobijo de las cálidas aguas del rojo. En los alrededores, el lugar podrás encontrar panidad de restaurantes con comida típica o mariscos. También depuestos donde venden el tradicional pescado frito y otras delicias del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!